El diputado de Renovación Nacional, Jorge Radier, entregó detalles del acuerdo del sueldo mínimo. Habíamos tenido un impasse importante con gente de la oposición la semana pasada, de hecho no se pudo llegar a un acuerdo y no hubo reajuste en el mes de agosto, pero sí hoy día valorar el esfuerzo de todos los sectores políticos, o de la gran mayoría de los sectores políticos, que finalmente se llegó a un acuerdo y con eso se le dio tranquilidad a los trabajadores y también a los que generan trabajo. En el sentido de que el ingreso mínimo no solamente está fijado por un año, sino que también más allá de un año y eso le da certeza a quienes reciben una remuneración y también a los que generan trabajo para saber cuánto van a tener que cancelar a futuro a sus propios trabajadores y con eso da la opción, da la oportunidad de cierta seguridad a quienes invierten y a quienes también están recibiendo una remuneración. Al final el parlamentario agregó que fue una dura lucha para poder aprobar el salario mínimo y se perdió un mes que los trabajadores no recibieron este aumento.